Y es momento de consultar qué está pasando fuera de nuestras fronteras, irnos a nuestras noticias internacionales. Antes, como siempre, aconsejarles que si está interesado en hacer gigantografía, con la mejor definición, la mejor utilización del color, por supuesto. No hay otra empresa que no sea Imagen Publicidad, con más de 25 años de liderazgo en este rubro. Impresión a color, gigantografía, banner, todo lo que tenga que ver con color, impresión, definición, lo tiene en Imagen Publicidad. Ahora sí, vamos a conocer qué pasa fuera de nuestras fronteras, chicos. Yo les propongo irnos hasta Chile. Bueno, recordemos que hace varias semanas comentábamos la marcha multitudinaria, la primera marcha multitudinaria que tuvo lugar en Chile, precisamente por parte de los estudiantes, para pedir reformas educativas. Resulta que en esta semana la presidenta Michelle Bachelet firmó cuatro proyectos que buscan revolucionar la clasista educación chilena, terminando con la selección del alumnado, el confinanciamiento de los padres y el lucro de las escuelas. Fueron algunas de las propuestas. Sin embargo, esta propuesta educativa está acompañada también de reformas tributarias y constitucionales, lo cual van a permitir, en el caso de las reformas tributarias, que puedan ser financiados proyectos de salud y proyectos educativos. Los colegios prebásicos y secundarios submencionados por el Estado no podrán tomar exámenes de ingreso, lo cual va a posibilitar que mayor número de estudiantes puedan acceder a ellas sin restricción alguna. Y de esta forma se estaría iniciando un proceso transformativo en la educación, en el sistema educativo chileno, para así asegurar la calidad, la gratuidad y la integración sin fin de lucro en el ámbito de la educación. En el tema de los impuestos, que es lo que más de alguna forma preocupa, la presidenta ha propuesto una reforma tributaria que pretende recaudar alrededor de 8.200 millones de dólares. Específicamente esta propuesta ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. Sin embargo, usted como debe imaginarse, el centro, el bloque derechista que va en contra de su gobierno, ha salido a hacerle algunas críticas con respecto a su reforma. La presidenta ha salido ayer a dar su segundo discurso, luego del 11 de marzo en que fue posicionada, a hablar sobre la necesidad, la importancia que tienen estas reformas. Y la frase que más importancia ha dado, que más ha recorrido el mundo, es la frase no somos populistas, queremos educación con calidad, aunque sea pagada, queremos educación gratuita, pero que tenga calidad en primera instancia. Y si para ello tenemos que cobrar, tenemos que poner algún costo, va a ser así, pero la calidad de la educación es lo más importante. En el tema de la parte tributaria, exige que las empresas ya empiecen de alguna forma a acostumbrarse a este tributo, que realmente es alto, para aquellas empresas fundamentalmente privadas. Sin embargo, va dirigido a la salud y a la reforma educativa. Esperemos que esto cubra con las expectativas de los estudiantes y que pueda profundizar aún más una mejor calidad educativa en este hermano país. Así es. Dentro de estas reformas tributarias, lo que llama mucho la atención son los impuestos verdes. Por lo menos el 2% de toda la economía, digamos, anual en Chile, es debido a los impuestos verdes. Esto se refiere exclusivamente a las empresas industrializadoras que emiten más gases de efecto invernadero o gases de CO2, ¿no? Entonces, tienen un impuesto también las empresas que contaminan en Chile. Sí, realmente todo ha hecho parar los pelos a los empresarios privados, porque como que salimos perdiendo. Sin embargo, la idea es pensar en toda Chile, no solamente en un sector, ¿verdad? Obvio, para beneficio de toda la población en este caso. No estamos hablando solamente de un sector como más privilegiado, sino lo más importante es pensar en el más macro de la población y obviamente beneficiar con una buena educación. La educación es primordial, es tanto como la salud, un derecho fundamental, inalienable, obviamente. Es uno de los derechos fundamentales de cualquier constitución política de Estado, cualquier, obviamente, país que se aprecie de tener, obviamente, una buena política, tiene que tener siempre la salud y, obviamente, la educación, por ante todo. Claro, y el impuesto, como pasa, hablábamos del impuesto en Uruguay, el impuesto en otros países, el impuesto en nuestro país, casi siempre viene a equilibrar el tema social y el tema económico, ¿no? Cómo beneficiar el tema social a través de la subvención, pero también cómo beneficiarse el Estado a través de la economía para proyectos de macroeconomía. Por tanto, siempre es importante tomar en cuenta ello, que no es poner impuesto por poner, ¿verdad? Y ello, por supuesto, también choca para aquellas personas que siempre terminan enriqueciéndose con el excedente de lo que puede dar su empresa. Pues termino con Chile. Ojalá y los estudiantes estén de alguna forma conformes. Estaremos haciendo seguimiento de esta noticia. Ok, ahora vamos a hablar de Ecuador. Nos pasamos a otra parte del continente. Y bueno, comentarles de que el empleo se concentra principalmente, según el Producto Interno Bruto que ha lanzado el último año en el comercio, el agro, la manufactura y la construcción. Son cuatro sectores muy, muy importantes, muy fundamentales, obviamente, en cuanto a la economía de Ecuador. Están muy contentos en ese país, ya que según el Producto Interno Bruto, ha mejorado justamente la economía en varios sectores. Ahora el gobierno está buscando implementar una política que de alguna manera vaya a demostrar de que se puede mejorar. De que si están bien, obviamente, se puede mejorar. Y lo más importante es, obviamente, de que la importancia y el realce de todos los componentes sociales que puedan hacer esto en conjunción es lo más importante. El gobierno va a proponer, está llamando a la concertación a varios sectores, en este caso, a los más representativos, como para que se pueda realizar esto. Comentarles de que, les comentábamos, el empleo se concentra en el comercio, el agro, la manufactura y la construcción. Y más de aproximadamente 4 millones de personas trabajan en estos sectores productivos, en ese país, en el Ecuador. El Código Laboral vigilaría estas actividades y es lo que está proponiendo el gobierno de Correa en estas últimas semanas. Entonces, todo se está centrando principalmente en esas cuatro actividades, el comercio, el agro, la manufactura y la construcción. Para marzo de este 2014 se registraron aproximadamente 6.700 millones de ocupados y aproximadamente la mitad es de subempleados. Estamos hablando de personas que van a tercializar lo que serían los empleos y, bueno, en ese caso, que tienen mucha relación con esos cuatro sectores productivos de ese país. Entonces, ya lo saben, buenas noticias, el Producto Interno Bruto del Ecuador ha subido un poco con relación al anterior, en 2013, en cuanto al comercio, el agro, la manufactura y la construcción. Sí, algo que se asemeja, digamos, de alguna forma a nuestro país es que normalmente nuestro mayor mercado es, como hablábamos hace poco en las noticias nacionales, los pequeños comerciantes, ¿verdad? Este mercado que en ocasiones ya no viene, bueno, en realidad que no se controla del todo porque no pertenece a una industria o a una cadena de ventas, ¿no? De una cadena de marcas, digamos, sino que es el mercado informal, efectivamente, que vemos en casi cualquier esquina de nuestra ciudad y es lo que de alguna forma mueve más la economía. Se dice, normalmente, cuando se estudiaba el tema del marxismo y todo aquello, en la economía política se decía que había que venderle a los pobres porque los pobres no ahorran, ¿verdad? Viven al día, así son, así es. Y en realidad, este mercado más informal lo que posibilita es que haya muchísima más fluencia económica, que haya muchísimo más intercambio y que evidentemente siga creciendo. Porque, no me van a dejar mentir, las caseritas de la Uyustus, de la Eloy, realmente mueven economía. Sí, claro que sí. Mueven muchísima economía, muchísima economía. Y parece que no, pero sí, mueven muchísima economía. Y es parte importante de nuestra economía interna. Algunos datos precisos sobre el desempleo en nuestro país. Esto según el INE y el Ministerio de Economía. Bolivia tiene el 3,2% de tasa de desempleo. Esta sería la tasa más baja en toda la región de Latinoamérica. También ha bajado, digamos, esto del 2005, que teníamos un 8,2% y ahora un 3,2%. Entonces, estos datos son según el INE. Además, un índice de paro laboral del 12,1%, el 2015, el 2005 esto, y hasta el 2012 de 8%, también ha bajado. Excelente. Qué buenos datos. Entonces, estamos con menos desempleo en el país, es lo más importante. Se están creando nuevas fuentes de trabajo, generación de empleos, que es fundamental para cualquier economía de cualquier país. Y, pues, realmente muy plausible desde todo punto de vista. Y, bueno, haciendo, digamos, alguna comparación en cuanto a Ecuador y Bolivia, lo más importante es que ambos países están desarrollándose de buena manera en factores económicos. Así es. Bien. Vámonos ahora hasta Panamá. Hablemos de que se aprueba un proyecto de ley para el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y México. Con esta aprobación se cumplen los compromisos de integración económica comercial con los países que conforman la Alianza del Pacífico. Los países que conforman la Alianza del Pacífico son Chile, México, Perú y Colombia, entre otros. Y es parte de sus políticas el poder tener estos tratados de libre comercio. Asimismo, aprobaron un proyecto de ley que autoriza el servicio de escolta y seguridad personal a expresidentes, más la inclusión de una zona franca en el aeropuerto internacional de Tocumén. Este tratado posibilita promover el comercio, potenciar el crecimiento y desarrollo económico de ambos países, un mayor movimiento comercial y de inversión, además de una puerta de entrada para que las empresas mexicanas inviertan en Centroamérica. Por supuesto, respetando y protegiendo la propiedad intelectual. Con esto hablamos del autor, de las marcas y también de las patentes. Excelente. Es importante que los tratados de libre comercio se den entre países de América Latina y no entre países de América Latina que tengan la misma línea de desarrollo económico y no entre países que tengan más fines de enriquecimiento propio o de lucro. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido en que casi siempre América Latina es la vista como los pobres, los que no pueden, los que finalmente terminan usurpados por otros. Y en ese sentido, que se vayan potenciando entre ambos países internamente es una muy buena noticia. Recordemos que el tratado de libre comercio es un acuerdo comercial vinculante entre uno, es decir, entre dos o más países que acuerdan la concesión de preferencias arancelares mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Acá no solamente estamos hablando del tema económico, también se incluyen elementos que vayan con la propiedad intelectual, las inversiones, las políticas de competencia, los servicios financieros, las telecomunicaciones. Y bueno, hay un tratado de libre comercio también entre, si no me equivoco, está Colombia, Ecuador creo y Colombia creo. No tengo bien claro, pero sé que no es el primer tratado de libre comercio que se establece. Ya es como el tercero que hay entre ambos países, entre dos o más países en América Latina y en ese sentido es muy importante. Es lo que hablábamos ayer de Uruguay con respecto a Bolivia en el tema de la entrada por el comercio por los puertos de Uruguay. Hay ese convenio en que no pagan aranceles, ya no sería un tratado porque en el tratado se rebaja el costo, pero acá lo que sucede es que no se pagan aranceles. Es un beneficio que llegan por supuesto a un acuerdo entre dos países por el tema de la relación, de la amistad y de la cooperación que tienen entre ellos. En temas económicos el arancel cero es muy importante ya que estarían beneficiando a ambos países en cuanto a economías de importación y de exportaciones. Que es muy importante por ejemplo en el momento de traer por ejemplo al país tecnología, que vaya a hacer que obviamente diferentes sectores productivos vayan a desarrollarse. Entonces por ejemplo el hecho de poner un arancel cero entre dos países y especialmente hermanos, estamos hablando del mismo continente, hace que estos dos países puedan desarrollarse como hablaba Saray y pues es muy importante eso. Entonces muy buenas noticias, estamos viendo que obviamente no es la primera vez que se está realizando y esperamos sinceramente que se siga reproduciendo en todo el continente también de la misma manera con estos tratados de libre comercio también obviamente entre países hermanos. Así es. Bien, ahora cerramos toda la parte de noticias internacionales. Veamos ahora todo lo previo en cuanto a la cumbre G77 más China. Revisamos en la página oficial en cuanto a las noticias sobre la página y además sobre la cumbre G77 más China. Me estoy refiriendo a la página www.g77bolivia.com Si ustedes no logran encontrarla en el buscador podrían poner directamente g77bolivia.com y directamente van a poder ingresar a esta página que estamos utilizando como fuente para hablar acerca de las previas noticias y todo lo que se viene en cuanto a la cumbre G77 más China. Iniciamos. Vicepresidente califica de positivo el avance de obras, seguridad y coordinación. El gobierno de Bolivia evaluó de manera positiva los avances de obras en envergadura, plan de seguridad y coordinación de la cumbre G77. De manera textual el vicepresidente dice lo siguiente, cada día con el presidente Evo Morales vamos revisando cada una de las metas. Los ministros dan sus respectivos informes, en el caso de ayer por ejemplo se reunieron desde las 4 de la mañana y fueron revisando todo en cuanto al tema de la cumbre G77. Estamos optimistas y satisfechos, el balance en el que vamos está bien. Tenemos que hacer algunos ajustes pero nos sentimos muy satisfechos. Es así como evalúa todo lo que se viene en cuanto a la cumbre G77 más China el vicepresidente. Continuamos. Lula, hoy me siento más cerca de los bolivianos por la utopía de América Latina Unida. Sabemos que hoy inicia el seminario sobre el vivir bien que va a ser presidido por supuesto por Lula da Silva. Él está inaugurando. Bueno, a su llegada al país Lula da Silva fue distinguido por la Universidad de Aquino Bolivia Udabol como doctor honoris causa. Esto pasó el día de ayer en un acto que se expresó, en el acto expresó exclusivamente. Dijo lo siguiente, permítanme que a partir de hoy me sienta mucho más cerca de todos los bolivianos con quien comparto un sueño de la utopía de una América Latina más unida, más democrática, más justa y solidaria. Ya para casi concluir con las noticias previas hablamos de que Entel es el comunicador oficial de la cumbre G77. El Ministerio de Comunicación nombró el pasado miércoles a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Entel como el comunicador oficial de la cumbre G77, que por supuesto sabemos que se va a realizar este 14 y 15 de junio en la ciudad de Santa Cruz. Entel ratificó que en la cumbre del G77 brindará servicios de telefonía móvil, de internet de banda ancha a todo el espacio de la Fexpo Cruz y los sectores donde se desplazarán las delegaciones internacionales de los 133 países que conforman este bloque. Bien, esto es lo último en cuanto a las noticias previas a la cumbre G77. Revisando por supuesto una vez más les digo la página www.g77bolivia.com Recuerden también que pueden acreditarse, tanto periodistas nacionales como también internacionales pueden acreditarse en esta página, tenemos hasta el 4 de junio. Uno de los países que confirmó su presencia es Costa Rica. Veamos un poco más. Así es, Costa Rica. El actual presidente de Costa Rica elegido con el 30.95% hace poco tiempo ya nos referimos a Luis Guillermo Solís Rivera. Es el presidente que ahora mismo está dirigiendo Costa Rica, nacido por supuesto en San José el 25 de abril de 1958 y que está de formación, es el politólogo, historiador y académico. Importante resaltar, bueno, con un 30% ha logrado la presidencia, bueno, ha ganado las elecciones y entre algunas de las diversas reformas que ya está comenzando a tener lugar en su país nos referimos a que este viernes, por ejemplo, por primera vez la bandera de la diversidad sexual se hizo en la Casa Presidencial, en donde además hizo un llamado para que Costa Rica brillara su corazón a las nuevas formas de entender la diversidad y el respeto. Algunos de los proyectos que trae este presidente es la discusión sobre el veto al proyecto de reforma procesal laboral están en esta discusión importante para este país. El plan de reforma procesal laboral reduciría la duración de los juicios de trabajo mediante la introducción de los procesos orales. Sin embargo, todavía de alguna manera continúan las discusiones porque también se estaría considerando la legalización de las huelgas en los servicios públicos esenciales como los hospitales o la policía. El presidente, recordemos que va a estar presidiendo Guillermo, por ejemplo, Luis Guillermo va a estar presidiendo Costa Rica, dicho sea de paso, hasta el año 2018 y se considera que es el primer gobierno del centro izquierdista del Partido de Acción Ciudadana que logra la presidencia. Hablemos sobre Costa Rica. Es un país, una de las cuestiones más importantes que tiene en el ámbito latinoamericano es que hace ya 60 años abolió su ejército y destinó el presupuesto militar al bienestar social. Hoy, actualmente, es el país con mejores índices de desarrollo humano en América Latina y el índice de proceso social del año 2014 lo coloca en el primer lugar de la lista en Latinoamérica. Luego está Uruguay y finalmente está Chile. Importante porque se desarrolla fundamentalmente sobre los ámbitos del beneficio social. Eso es lo que más, de alguna manera, defiende este país. El progreso social valora la nutrición, los ciudadanos médicos, el acceso al agua potable, alcantarillado, vivienda, seguridad, educación, acceso a la información, a la comunicación, al cuidado del ecosistema y varios elementos que de alguna forma posibilita que este país se desarrolle. Costa Rica ha comenzado, terminó el año 2013 con un déficit fiscal que alcanzó el 5.4% del Producto Interno Bruto y su reto, el reto fundamental de este presidente es disminuir la pobreza en su país. Las relaciones bilaterales con Bolivia están instauradas desde el año 1907, cuando llegó el primer cónsul a nuestro país. Sin embargo, en estos momentos, ya que nuestro presidente asistió a la posición de este nuevo presidente, se necesita, se prevé, de alguna manera, hallar, hacer relaciones bilaterales más profundas. Es por ello que se tiene ya, digamos, en agenda una reunión bilateral entre ambos países durante la cumbre del G77. Ok, para acoplar un poco más las informaciones, ahora voy a hablarles de la economía de Costa Rica y comentarles de que es la onceava economía más importante e influyente de América Latina. Estamos hablando también de que, por ejemplo, esta economía es grande debido a su... principalmente basada en el turismo y la agricultura. Y en el turismo, por los bellos lugares paradisíacos y también lugares y paisajes de ensueño. Y en la agricultura, por diferentes productos, por ejemplo, ellos exportan banana, café, piña, azúcar y obviamente a mercados internacionales y mundiales, como Estados Unidos y Europa. Su moneda es el colón costarricense y tiene una fuerte inversión, como decía Yasaray, de educación, salud, electricidad y telecomunicaciones. Lo más importante es, hablan un montón de dispositivos, obviamente de tecnología, de la famada marca de computadoras Intel. Entonces, una de las principales actividades económicas que tiene también, con referencia a también la tecnología en ese país. Un elemento interesante entre ambos países es que tienen un ecosistema de turismo bien parecido al trópico cochabambino. Es uno de los elementos que más atrae turistas a Costa Rica, por su ecoturismo, le llaman. Y eso tiene cierta relación con el trópico cochabambino. Justamente se parecía, ¿no? En las imágenes. Te iba a decir, es cochabamba. Parecía mucho también. Parece un valle rodeado de playas, pero realmente un lugar paradisíaco, como se decía. Paisajes de ensuaño y, obviamente, pues mucho turismo. Dependen principalmente del turismo. Hacen muy buenas campañas publicitarias a nivel internacional que tienen que ver con turismo. Y, pues, obviamente, es uno de los lugares más reconocidos, tanto a nivel, obviamente, local, estamos hablando de la región, como también a nivel mundial. Es uno de los 20 lugares ideales para el turismo, según se dice popularmente. Y, bueno, pues, no queda otra que visitar Costa Rica. Sí. Esperemos podamos, ¿no? Sí, claro. Bueno, nos estamos antojando mucho más haciendo este seguimiento a todos los países que ya han confirmado su presencia en la cumbre G77. Nosotros vamos a continuar haciendo este seguimiento, por supuesto, de manera previa con todas las noticias. También así cerramos este bloque. Muchísimas gracias por estar en compañía nuestra. Nos vamos ahora a un corte.